Inicia el abarrotamiento en zonas comerciales por la Navidad. A una semana de que se celebre Nochebuena y posteriormente la Navidad, las zonas comerciales de Monclova han presentado llamas a afluencia de clientela, a diferencia del resto del año, esto aunado al pago de aguinaldo en sus trabajos. Monclova se ha caracterizado por ser una zona en donde el comerciante abre sus puertas al público alrededor de las 10 de la mañana, sin importar las fechas, clima o estación del año, y este 2023 no fue la excepción, siendo así los transeúntes esperan en las afueras de estos su apertura para poder alcanzar algún regalo o prenda de ropa para las fiestas. Juguetes, insumos para la cena navideña y ropa es lo que usualmente se comercializa en abundancia durante estas fechas de dar y recibir, sin embargo se ha visto más la venta de celulares y tablets para regalar a los niños. Tanto el primer cuadro de la ciudad como zonas comerciales, plazas y el Mall Paseo Monclova se han visto con afluencia de clientes quienes buscan estar a tiempo para la Nochebuena y así tener un rato agradable en su núcleo familiar. Se prevé que durante toda esta semana continúe el contingente visitando tiendas y comercios locales, siendo que no ha terminado el depósito y percepción de aguinaldos en su totalidad para los colaboradores. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés.